Hola, bienvenidos al canal de Kishalego. Y el día de hoy les voy a mostrar el set 76-155, In Arishem's Shadow. El set contiene 493 piezas y 4 minifiguras. También incluye un Deviant y la construcción de Arishem. Y sí, ya sé, sé que la caja está en horrible estado. Simplemente nada más vean cómo se encuentra este lado de la caja. Está todo apachurrado. No sé dónde se la pasaron los que me lo vendieron. O sea, como que la pisotearon y dijeron como de, bueno, vendámosla así. Pero afortunadamente me salió un muy buen precio. O sea, realmente me salió en, creo que 650 pesos. Realmente muy, muy buen precio para un set que anda como en 1.400 pesos en tiendas. Pero creo yo, considero que el precio justifica la estética del set. Y creo que es un muy buen set para el precio que lo conseguí. Y la neta sí tenía ganas de comprarlo ya este. O sea, estuve a punto de comprarlo a precio completo en tiendas. Entonces fue como de, me cayó como anillo al dedo. Pero bueno, mucho bla 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 y poca acción. Entonces vamos a abrir este set a ver qué contiene en sus adentros. Este set sí está sellado en muy mal estado, pero está sellado. Y vamos a ver cómo puedo hacerle con los botones. Y bueno, creo que esta es la primera vez que no he batallado tanto con unos botones. Pero bueno, abriendo la caja sale la bolsa 2. Luego sale la bolsa 3. Que esta contiene a ser así. Y también sale la bolsa. Bueno, estas son las estampas. Ah, están bonitas. Tienen como un color coral muy bonito. También está la bolsa 1. Bueno, creo que nada más incluye a Kingo. Ah, y creo que también a Icarus. No sé. Y el manual de instrucciones. Y ahora toca armar el set. Una vez armado, te puedes dar cuenta que está muy, muy alto. Realmente no cabe, entre comillas, en mi set de grabación. Y pues, vamos a ver las figuras. A ver qué tal están. Pero bueno, la primera minifigura es Cersei. La verdad está muy padre. Me gusta mucho el diseño del torso. Y bueno, de la figura en general. Reusa la cabeza de Monica Geller de Friends. O de Lieutenant Koenig's de Star Wars. Y es un cabello un poco común. Salió en un CMF en 2009. Y del torso, la verdad, me gusta mucho el diseño de este. Y el sombrero como en color sand green que le ponen. Se me hace muy bonito. También tiene unos detalles plateados que, la verdad, como que amarran todo el torso y que se ve precioso. Y este es el otro lado de la expresión facial. Que la verdad, no es muy único. Pero sí, sí, sí da el gatazo. La siguiente minifigura es Ajak. O sea, nuestra queridísima Salma Hayek. Y la verdad, está increíble. Lo único que sí no me encantó es que no incluyera la corona. Pero es mi trabajo encontrarle una solución. Mi solución es ponerle el casco del Señor de los Anillos. Que, bueno, no sé de qué personaje sea. Pero les voy a poner una imagen aquí arribita. Y la verdad, tiene muy buen detalle la figura. Tiene como unas, en el torso, tiene como unas como telas doradas. Sonó como albur. Pero no, no era albur. Y a la vez, es que como se mezcla armadura y tela. Y se ve muy, muy padre. Y se transmite muy bien de la película a la minifigura. Y tiene otro lado de la expresión facial. Que es como más enojado. Y la verdad, sí se presta Salma Hayek. Muy buen, muy buen trabajo con esta figura. La siguiente figura es Kingo. La verdad, su personaje no me encantó en la película. Se me hizo como un poco collón que no se metiera a la batalla final. Pero, realmente, sí, sí está padre la figura. Tiene una cara exclusiva que se parece mucho a la roca. Y el torso tiene unos colores como lila, que es como mi color favorito. Con dorado, con morado y gris. Y blanco y, no sé, como que todo se ve muy bonito junto. Y muy asimétricamente simétrico. Y hace que me guste mucho. También incluye estos como, como fueguitos. Bueno, poderes en la mano, que son los que dispara. Y, la verdad, está muy, muy bien hecha esta figura. La siguiente figura es Icarus. La misma que salen, creo que casi todos los sets. Solo nos salen el de Gilgamesh, si no me equivoco. Y sí, es la misma discusión de que el cabello y la cara no le quedan. Pero que la armadura, bueno, el traje en sí está muy bien hecho. La verdad es... Bueno, no sé. Me gusta mucho esta figura justamente por el torso. Pero, a la vez, me siento confundido por la cabeza y el cabello. Que no le quedan para nada a esta figura. Pero, sí. Rosa, la misma cara que Han Solo, joven. Pero, en realidad, no es tan mala figura. Y, una vez que ya terminamos de ver las minifiguras a más detalle. Podemos ver al Deviant. Que, este es como un pájaro. Ya que tiene alas y... Tiene como sus garritas. Realmente, me gustan mucho las alas de los... Bueno, los colores que utilizan los Deviants. Creo que es como que las partes de las construcciones más padres de este set. Como que... Bueno, en sí, la estética de esta película. Y de los sets, y de las figuras, y de las construcciones, y de todo. Es precioso. Me gusta mucho este color como opalescent que usan para las alas y la colita. Y como el dorado combinado con el azul, y el vino, y el turquesa. Como que todo queda muy bien. Y es lo mismo que vamos a ver ahorita en la construcción... Bueno, en el Arishem. Que, bueno, no son los mismos colores, pero también se usan muy bonitos colores para esta cosa. Para este celestial. Pero sí, la construcción de este Deviant está muy bonita. Y aparte es pequeña, entonces no te estorba tanto. Y ahora sí, pasemos a ver a la principal construcción de este set, a Arishem. Déjenme quitar esta cosa. Creo que lo voy a tener que sentar para que lo vean. Pero, déjenme ver la siente el hijo aquí. Sí, sí lo voy a sentar. Ok. Esto está pasando, lo estoy sentando a media grabación. Pero bueno, para que todos lo puedan ver y apreciar. Sí, está muy bonito. Esto tiene muy bonitos colores. La combinación de rosa con el coral, con el gris, con el vino y con el color opalescente como morado. Quedan muy bien. Y hace que la construcción resalte con otras de Marvel. O sea, sí, si lo pones al lado de un Hulkbuster igual y no resalta tanto. Pero si lo pones, por ejemplo, al lado de los sets de Guardianes de la Galaxia. O de What If, o de Infinity War, o de Endgame. Sí sobresale este set. Sí es una construcción muy alta. Y sí, a veces es un poquito inestable, pero pues vamos a verlo a detalle. Miren, esta es la cabrita. Que la verdad sí se parece un chingo a lo de la película. O sea, vean, tiene los ojos que están hechos con unas pistolitas coral. Y la construcción de la cabeza se me hizo loquísima. O sea, está poca madre esa cosa. Luego tiene unas hombreras que están padres. Ni siquiera, o sea, cuando las empecé a armar fue como de... Ah, no manches, incluye hombreras. O sea, no me había dado cuenta en la caja que incluye hombreras. Y dije como, está padre eso. Estas se abren de aquí un poquito. Como que de adelante y de atrás. Es como que la misma construcción por ambos lados. Y esta cosa, a ver si se ve. Con esta batalla al principio de la construcción. Porque me di cuenta que no prendía. Pero pues sí, logré comprar otro. Porque luego no me quiso enviar uno. Y pues bueno, ya logré reemplazarlo. Pero miren, se activa desde esta parte de atrás. Sí se ve, si lo pones de espaldas. Pero de frente se ve muy bonito. Esta es la construcción de espaldas. Y se ve un poquito meh. Pero no se ve tan meh como Giant Man. O como cualquiera de las figuras construidas de superhéroes. Pero bueno. La construcción del abdomen está bonita. Tiene unos stickers ahí muy padres. Y de las piernas también tiene, creo que son los mismos stickers. Y llegamos a los pies. Que esta es mi parte como favorita. Y a la vez menos favorita. Porque. Ay, déjenme lo estabilizo. Porque sí, justamente eso. Es muy complicado de mover. Ya que se puede caer. Los brazos. Sí, los brazos están padres. Pero como que están un poco raritos. Las manos sobre todo. Como que el dedo pulgar está muy lejano de los demás. Y está esta cosa estorbando que dispara. Que creo que ya perdí la cosa. No sé, no estoy seguro. Pero no importa. Esta parte me gusta bastante. Esto sí es un muy buen detalle. Ya que aquí puedes poner a Salma Hayek. Bueno, a Ajak. O a Cersei. O a quien tú quieras. Y es como si estuvieran hablando con Arishem. Como en la película. O sea, está. Eso es un muy buen detalle. Y vean nomás. Qué chulada. Puedes alzar los brazos. Bajar la manita. Comerle los deditos. Y ve. Se ve como si te estuviera ofreciendo una Ajak. ¿Quién lo diría? Del otro lado es lo mismo. Pero invertido. Los dedos súper raros. El dedo pulgar muy lejos de los demás dedos. También tiene esta cosa para que le pongas una figura. Y ahora sí. Regresamos a las piernas. Estas cosas me gustan. Pero se me hacen un poco awkward. No sé qué se supone que tengo que hacer con estas cosas. O sea, como que se quedan muy awkward ahí flotando. Luego están los platitos que están poca madre. Pero me gusta mucho el color de estas cosas. Pero se supone que giran para que puedas mover un poquito mejor los pies. Pero algo es como acomodas la construcción. Porque si la acomodas un poquito de más hacia atrás. Se cae todo. O sea, tienes que como que lograr encontrar ese punto en el que todo queda perfecto. Miren, ahorita yo nada más lo agarré y se está cayendo. Miren, 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 miren. Bueno, tiene buena articulación hasta eso. Lo malo es que no se queda parado así todo el tiempo. Miren, ahorita, ya ven. Como que le ganó el peso de arriba y no se quiso parar. Entonces, eso es creo que el único detalle que modificaría de este set. De ahí en fuera se me hace, bueno, hasta ahorita todo muy bonito. Y ahorita pueden proceder a verme acomodarlo como si estuviera en una pose sexy. No sé por qué lo hice. Pero en el momento creí que era muy buena idea. Miren, miren nada más. Miren qué sexy se ve este Arishem. Debería ser porrista. No sé cómo. ¿Se les llama porristas? Sí, se les llama porristas. Pero bueno, vamos a volver a sentarlo. Como en una pose cool. Como de chico malo. Está divertida esta cosa, ¿eh? O sea, yo la neta dije como de... Este lo va a armar y lo va a poner en mi estante. Pero la verdad tuve que eliminar como 10 minutos de grabación de este video. Porque me la pasaba jugando con esta cosa. Está, está... Sí está padre. O sea, sí, lo único malo es que no se queda de pie. Pero... Ahí afuera sí está muy padre. Aparte prende. Vean lo impresionado que estoy. Ah, pero bueno. Ya. Veamos el manual de instrucciones. Que la verdad... Esta es diferente. Este en vez de ser horizontal es vertical. Y aquí se ve que se construyó en cada bolsa. En la primera bolsa se construyó Ajak, Kingo y una parte del torso. En la segunda se construyó otra parte del torso con Icarus. Y la última fue con Cersei. Aquí se ve... Hay que llegar a la parte de atrás. Es que no está cooperando esta cosa. Pero a la vez no quiero irme hasta atrás. Porque justamente eso es queridita. Este no incluye los sets. Bueno, los otros sets. Se me hizo algo raro. Pero vean, vienen todas estas letritas que son de la pila. Y de cómo cambiarle la batería y todo eso. Pero yo cuando abrí mi set. O sea, me di cuenta que no prendía. Entonces lo abrí. Le cambié las baterías. Y tampoco prendía. O sea, resulta que el foco estaba fundido. Entonces le mandé un correo al Lego. Y me dijeron como de... No, chinga tu madre. Yo como de... Ah, mamoncita. Entonces lo que hice fue buscar otro por aparte y comprarlo. Ah, no. Sí, sí vienen los otros sets. Se cancela. Pensé que no venían. Pero sí, sí vienen. Para que vean, se ven bien bonitos. Me gusta mucho el arte de cada uno. Y nada más me falta ya el domo. Y ya estoy listo. Aquí vienen las piezas. Y realmente no son tantas como te lo hacen ver en la caja. Pero ahora sí, veamos las piezas extra. De las piezas que sobraron de este set. Sí son bastantes. Pero son bonitas. Entonces no está tan mal. Primero sobró este tubo. Que se usa para las alas del Deviant. Que la verdad... Tengo muchos. No sé ni para qué los voy a usar. Pero nunca sobran. Este es el arma de Ajak. Que sí te ponen dos en el set por alguna razón. También te ponen estas como daguitas doradas. Que tampoco te explican para qué son. Al igual que unas... Creo que son espadas. Sí. Esta espada también la pusieron. En otro set ponen como una daga. Bueno, no como un... Como una de ninja. También sobraron estas piezas del Deviant. Estas son las pistolitas que se usaron en los ojos de Arishem. Están muy bonitas. Es un color que nunca esperé tener en esa pisa. No, al revés. Una pieza que nunca esperé tener en ese color. Luego sobraron estas piezas rosas transparentes. Que se me hacen muy bonitas. Son repuestos para las pistolitas de la mano. También sobraron estas otras piezas. Que son como... Son triangulitos. Bueno, ya les llamamos triangulitos. Luego están estos studs. Que nunca sobran. Pero tampoco faltan. Esta pieza. Este corner rosa. Luego están estas piezas Technic negras. Que no les tengo ningún uso. Luego está este palito negro. También está... Ay, algo se me cae. Ya ni modo. También están las... Bueno, sobró una alivina. La alivina del Deviant. Que es una pieza que me gusta mucho. También sobró esta... Bueno, arma de Kingo. Y... Estas piezas con hoyito. Aunque esas sí. Nunca... Nunca sobran. Pero bueno. Eso es todo. Ahora sí. Sin más que decir. Esto ha sido todo por el review de hoy. La verdad es un muy, 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 muy buen set. Eso sí. La estabilidad es medio... Complicada. Es muy especialita. Pero también fuera del set. Está muy bonito. Si pueden conseguirlo en un precio como el que yo lo conseguí. Dense. Y si no. También. Porque sí lo vale la neta. Bueno. No se les olvide darle like al video. Comentar, compartir y suscribirse al canal. Si quieren más contenido como este. Y eso es todo por el día de hoy. Chao. No. 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 Luis.